Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy les traemos la historia de un policía que con sus métodos y su escuadrón de la muerte sembró el terror entre delincuentes, asesinos y violadores. El pueblo lo amaba porque mantuvo las calles en orden, los delincuentes lo odiaban a muerte y la justicia se hacía de la vista gorda, pero cuando Estados Unidos lo juzgó y lo condenó, todo se acabó. Hablamos de Alejo Maldonado, el narcopolicía. Alejo Maldonado fue un policía corrupto en la década de los 70, que se alió al narco, se asoció con Moncha Lagrilla y fue amigo y socio de Héctor el Men. Fue tan famoso en su época que Discovery Channel se dedicó a investigarlo. Nacido en 1938 en Puerto Rico, pero por sus vínculos con el narco lo condenaron en 1982 por corrupción y secuestro, pues supuestamente participó en el secuestro realizado al socialista Mario Consuegra. En el crimen tenían como meta secuestrar a Mario Consuegra e informarle al papá de Mario, el nombrado Francisco Consuegra, quien era un vendedor de joyas muy rico, que iban a golpear a su hijo y asesinarlo. Si éste no le pagaba un rescate de 224,800 dólares en dinero metálico y en joyas de oro, el secuestro de Consuegra tuvo lugar el 1 de septiembre de 1982. Alejo, junto al mismo grupo que secuestró a Consuegra, actuaron el 28 de marzo de 1982 en contra de Julio Cortés Meléndez Jr., quien era hijo de un delincuente estafador numérico, a quien privaron de su libertad, hasta que se pagó un rescate de 200 mil dólares que fueron pagados por su padre. En este caso no se pudo llevar a juicio porque las víctimas no hicieron denuncias y no se hicieron cargos federales por la misma cuestión. Sus robos eran espectaculares y muy bien planeados, utilizando un escáner de la policía e informándole a los directivos del banco cuando llamaban a la policía que ya sabían del robo a mano armada y que tenían plenamente identificado el coche, pero al final le decían que lo habían perdido. Trabajando dentro de la policía, Alejo Maldonado, para el mundo, los altos mandos y la prensa, era un policía ejemplar. Combatí el crimen de una manera energética, pero en realidad se convirtió en líder de la mafia. Este trabajó en el departamento del negociado de investigaciones criminales. Aunque Alejo Maldonado era considerado un héroe, ya que gracias a sus métodos mantenía las calles de Puerto Rico segura de los delincuentes, lamentablemente por su liderazgo en la mafia, terminó siendo condenado. Para 1974 se hizo amigo de Monchalagrilla, con quien se asoció, pero ya para el 1984 ya había sido arrestado. En su juicio habló sobre la corrupción de la policía y todo lo que hacían algunos, como robos, crímenes en contra de los delincuentes y que no le permitían llegar a una corte condenándolos. Alejo Maldonado cuenta que con sus métodos abusivos de la época y la corrupción le permitían ser infalibles con los delincuentes y especialmente con los violadores. Cuando tenían un violador era fácil hacerlo declararse culpable. Uno de los miembros del escuadrón era especialista en reventarle las uñas de los pies con una bota de guardia, o metiéndole macanas o cuantas cosas estuvieran a mano por atrás. Depende del crimen. A los que peor les iba eran los violadores de niño. Alejo Maldonado fue sentenciado a 40 años de cárcel. Su juicio fue un gran escándalo que ocupó la primera plana de los medios de esa época por tratarse de un personal ligado al orden judicial. Lo extraditaron a Nueva York y allí vivió sus peores días. De acuerdo a su propio testimonio. Su pasatiempo en la cárcel fue ser bibliotecario. En la misma aprendió que si se comportaba bien podrían reducirle la pena de 26 años y que podría tener sólo 8 en la prisión de acuerdo a las leyes. Allí se dedicó a llevar los libros a los reclusos y a darle clases y además aprovechó su estadía en la prisión para perfeccionar su idioma inglés. Consiguió salir en libertad para la Navidad del año 2004. En ese instante la prensa fue entrevistarlo y este dijo que se sentía excluido por la sociedad porque la misma sociedad aislaba a las personas que habían estado en prisión y que tampoco le daban empleo sólo por su historial delictivo y que estaba de acuerdo con todo lo que declaró en su juicio en Puerto Rico sobre la corrupción policial. Alejo Maldonado se reintegró a la sociedad en busca de nuevas oportunidades. Continuaba con la mujer que había contraído matrimonio hacía 31 años. Alejo Maldonado escribió un libro que publicó en el año 2009 titulado Crónicas de Alejo Maldonado. Corrupción policiaca desde sus entrañas. Dentro de los socios principales de Alejo Maldonado se encontraban César Caballero. Este no era policía pero era un hombre de confianza de Alejo Maldonado. William Pacheco fue un expresidiario que trabajó como fiscal y también fungió como abogado aunque no poseía título universitario. Otro narco del clan de Alejo fue Chiquito Pérez. Un ex policía llamado José Miguel Batle. Le decían el padrino cubano. Otro fue un ex policía de la Fuerza Armada de Estados Unidos llamado Eugene Hood Montes y Luis Maldonado Trinidad. Quien fue quien ocupó el Hooded. Según relata Alejo Maldonado sobre un suceso. Un día patrullaban indica y avistaron a unos sospechosos que eran tres los que andaban y que cuando él se tiró del vehículo a apresarlos. Ellos trataron de escapar pero lograron sacar a uno que le decían paso fino. En el vehículo andaban con armas largas y cuando los tenían detenido él vio que uno de los detenidos intentaba sacar un arma de la cintura estando de espalda contra el vehículo. Alejo no podía tirarle de frente porque habían dos agentes policiales más que quedaban justo al frente y ya que él podía dispararle y podía asesinar a uno de los oficiales. Así que decidió amedrentar a los jóvenes dándole con la punta del rifle pero se les afó un disparo pues no tenía seguro puesto y éste le dio por la clavícula y ahí fue cuando pudo esposar al individuo. Al meterlo al vehículo y verlo con el disparo intentó Alejo sacar una tarjeta para buscar sus identificaciones y ahí vio una tablilla que describen a una mujer y para su sorpresa era la mujer de Alejo. O sea los individuos habían venido por Alejo pero para darle de baja a su esposa. Alejo recuerda que ellos iban por la casa de él y que estaban vigilándolo y Alejo va donde el que están curando que se llamaba Pasofino y lo mira y le dice pero cómo es eso Pasofino lo que pensabas hacer. A lo que Pasofino le responde que eso que me hiciste se cobra con tu mujer y Alejo explica a la prensa que se le metió un calentón por lo que dijo que hasta con sus hijos se lo cobraría. Pasofino había cometido muchos crímenes por lo que Alejo cuando supo de lo que Pasofino quería hacer lo sacó del vehículo y le dio un disparo a quemarropa asesinándolo en el acto. Alejo reconoce que lo hizo por cólera por ira y que nunca fue acusado por ese hecho. Esto es Mundo X si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay Tantos dominicanos, origuas que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos Viví por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido porque bloque, querido y respetado Yo me quedé bien inconforme pero vaya hay que superarlo, la admiración de mi familia que no sabía en cuál es paso mi nariz y yo metía Y yo tranquilo seguí haciendo mi negocio, andaba en deportivo pero ya estaba en...